así le pasó a un ginecólogo que estaba con una y digo que es eso que alguien nunca te han tratado como una persona y me dice cuando ella no va y me dice no pero volvió a él le costa creer que un niño la mamá la abuela dice que así estaban todas la nina la casa de nina no la casa de nina la casa de nina